Propuesta de héroes. Héroes. 1,200 dólares el cheque de estímulo para los individuos. Hasta 6,000 dólares por cada familia. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Aging, licencia federal emitida por el IRS. Suscríbase a nuestro canal para que usted esté bien informada. La Casa de Representantes introduce un nuevo bill, un nuevo proyecto que se llama Health and Economic Recovery Omnibus Emergency Solution Act. O, en otras palabras, acto de héroes. Tres trillones de dólares. ¿Cuánto será eso? Tres trillones de dólares. Es la propuesta. Supera en 2.2 trillones a la ley CARES Act. Es un universo de dinero. Es la propuesta de estímulo, de ayuda a los ciudadanos estadounidenses más grande de la historia. ¿En qué consiste o qué es el acto de héroes? Proporciona un fondo económico para salvaguardar los trabajadores esenciales. Fondear el estudio del coronavirus. Ayudar la renta y las hipotecas de los ciudadanos. Una extensión de 600 dólares semanales para los desempleados. Asistencia en nutrición. Programas de emergencia para el servicio postal. Provisiones para que usted y los ciudadanos puedan votar por correo en las siguientes elecciones. Bueno, ya. Salió el peine por ahí. Nancy Pelosi. Esa es la persona. Esa es quien ha hecho esta propuesta. ¿Quién es Nancy Pelosi? Una de las más influenciadoras o influenciantes senadoras. Senadoras de Estados Unidos. Demócrata. El estímulo del acto de héroes es hasta de seis mil dólares por familia. ¿Qué incluye? Beneficios a individuos y sus familias. Mil doscientos por cada individuo. Hijos. Papá, mamá e hijos. Hasta seis mil dólares. El otro era de quinientos dólares por hijo. Ahora se subió a mil doscientos hasta tres dependientes calificados. Manifiesta. Dependientes calificados. Significa que tienen que tener seguro social. El acto de héroes ha cambiado algo en lo referente a los niños. En comparación con el CARE Act. ¿Qué quiere decir esto? Escuche. Se queda igual en los rangos de ingreso. Soltero, setenta y cinco mil dólares. Casado, ciento cincuenta mil dólares. Cabezas de familia, ciento doce mil quinientos. Los viudos están en el orden de los mil ciento doce mil quinientos. Solteros tienen un rango de eliminación hasta noventa y nueve mil dólares. Casados, un rango de eliminación hasta ciento noventa y ocho mil dólares. Y cabezas de familia, un rango de eliminación hasta ciento treinta y seis mil dólares. ¿Qué significa esto del rango de eliminación? Que usted gana ciento cincuenta mil dólares como casado y de aquí hasta los ciento noventa y ocho mil todavía va a recibir proporcionalmente el estímulo hasta que su estímulo llegue a un dólar. El acto de héroes cambia algunas reglas. Algunas reglas que a muchas personas les va a alegrar la vida, pero a otros les va a seguir siendo, van a seguir siendo tristes. Algunos contribuyentes que no recibieron el estímulo del impacto sobre la Ley Cares Act porque en su declaración de impuestos, escuche bien esto, el cónyuge, la esposa o el esposo, no tenía seguro social y declaraba con el ITIN, estaba eliminado toda la familia. Ahora este acto de héroes excluye a la persona que tiene ITIN, pero entrega el estímulo a los hijos que tienen seguro social y al cónyuge que tiene seguro social. Eso es el cambio más importante. Para que usted sepa todo tiene que quedarse hasta el final del video, sino la noticia, la explicación va a quedar inconclusa. Va a quedar inconclusa. El acto de héroes cambia el proyecto de estímulo y entrega a todas las personas calificadas. Entrega el estímulo de los $1,200. $6,000 por familia. Las familias que están casadas con una persona que sea indocumentada, solo será excluida la persona que está indocumentada, pero los demás van a recibir el cheque. Acto de héroes podrá pasar. La propuesta de nuevos legisladores acompañan y se ven complacientes ante esta propuesta de acto de héroes. Este nuevo bill por parte de los demócratas ha calado en la parte republicana. Los republicanos están de este lado para pensar que esta propuesta es la más asequible. De todas maneras, los otros que decían de $2,000, estos han perdido ante esta propuesta. La del $5,000 de préstamo del Seguro Social, el de $2,000 retroactivo, todo eso está eliminado. Esta es la propuesta de acto de héroes, la que más se está manejando. Mire, esta propuesta proviene de un bill de 18,000 páginas. 18,000 páginas. Yo me he pasado horas buscando dónde decía la cuestión de los Tax Identification Number, de los ITINES, si se podía o había algún proyecto de que ellos van a poder recibir este estímulo. Lamentablemente, no es así, según la interpretación. Por eso es que dice, y les voy a tener aquí subrayado, que dice que las personas que no tengan un seguro social, o en otras palabras, dice Qualified Children, los niños no calificados son aquellos que no tienen un seguro social. Si el niño tiene ITIN, no va a recibir el estímulo. Si la mamá tiene el ITIN, no va a recibir esos $1,200 por esa persona. Pero si tienen dos hijos y el papá, ellos sí van a recibir el estímulo. Es decir, que más del millón de familias que no recibieron el estímulo del CURSE Act, en esta ocasión sí lo van a recibir. Confiemos y tengamos fe que el estímulo nuevo de hasta $6,000 por familia, venga a ayudar y a solventar la situación financiera de las familias hispanas, de las familias latinoamericanas residentes en los Estados Unidos. No olvide, suscríbase al canal para que esté informada, para llevar esta información fidedigna de la fuente original cuando se produce la noticia. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escucharme. Que tenga un bendecido día. Muchísimas gracias a la orden. Estamos aquí en este país luchando como todos los inmigrantes, sacando este país adelante. País de inmigrantes, país nuestro. Muchas gracias. 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 Gracias.